Ovidio Guzmán López Todos los acontecimientos importantes de Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo Ok, antes de comenzar tengo que tocar algunos puntos muy importantes Pero si no te apetece escucharlos, que te recomiendo que sí Puedes saltarlo y continuar viendo el video en este minuto Te dejo la guía del video en la descripción Para que puedas ver cada acontecimiento de la historia de Ovidio Guzmán Punto por punto y paso a paso Y para los que se quedaron, les traigo nuevas y excelentes sorpresas Lo primero que tengo que decir es que ya está habilitado el grupo de Facebook exclusivo Solo para miembros del canal Nivel Plata y Oro En donde tendremos material e información exclusiva Compartiremos nuestras opiniones y avances en nuevos videos Y podré platicar con ustedes a cualquier hora Un grupo en donde te aseguro que quieres estar Así que para todos los miembros o personas que quieren serlo Les dejo el link del grupo de Facebook en los comentarios Otra cosa que es bastante importante es que este video tiene dos secuelas Una más corta que la otra pero las dos muy completas Por cierto, este video se trata de los lujosos autos de Ovidio Guzmán Así que si eres miembro te recomiendo ir a verlo Ya que te da puntos muy importantes y cosas muy específicas Bastante Y para mis suscriptores tan queridos Tendrán un análisis a detalles sobre el 17 de octubre La captura y liberación del señor Ovidio Guzmán Y todos los mitos e incógnitas que lo rodean Así que este mes si viene cargado de videos Por ahora eso fue todo No olvides compartir este video y comentar aquí abajo De quien quieres que hablemos en futuros videos Yo soy Emir de Oluefe Y continuemos con el video Ovidio Guzmán López Nace el 29 de marzo de 1990 Según fuentes extraoficiales El niño Guzmán nace en Badiraguato En la misma tierra que vio crecer a su padre Ovidio fue criado y educado con los valores familiares Que hasta hoy en día son vitales en la familia Guzmán Valores como el respeto, la educación, la fidelidad, el honor y la honestidad Son algunos ejemplos que se ven plasmados en el carácter y la forma de ser del señor En un círculo muy reducido y cercano Se encontraba el integrante más pequeño de los Guzmán López Siempre acompañado de sus tres hermanos Joaquín, Edgar y Grisela Los cuatro hijos predilectos del segundo matrimonio del Chapo Eran educados por su padre Y el legado que se había construido desde hace años Gracias a los tiempos difíciles Y las guerras constantes entre carteles Para ganar territorios, rutas y plazas Culiacán o Badiraguato no eran los lugares más seguros para los hijos del Chapo Guzmán A pesar de que todos sabemos aquel pacto de caballeros que manejan los capos de antaño Los hijos del Chapo no tenían por qué correr riesgos Y al igual que su padre, mantenían un perfil bajo Fue hasta 1997 que se tuvo noticia de Ovidio Guzmán Y de dónde se encontraba Ovidio ocupaba un lugar importante en el salón de clases Era parte de un colegio religioso de la Ciudad de México El cual era uno de los más exclusivos de ese entonces En él, se podrían encontrar a los hijos de políticos, economistas, actores y personas muy importantes No cualquiera podría tener a su hijo en aquella institución Según testimonios de personas que estudiaron junto al Capo Cuentan que él era una persona normal, callada y muy introvertida Tenía algunos amigos y como a cualquier niño Le gustaba jugar con los demás y tomar sus clases correspondientes Sin embargo, los demás tutores de los niños notaban algo raro y anormal En la vida de la familia Guzmán López Recordemos que en 1997 Guzmán Loera tenía más de 4 años de ser prófugo de la ley Y aunque su apellido fuese el motivo principal La clase alta y los padres con cargos políticos importantes No podían dejar de poner atención en el aún joven Ovidio Se tienen registros mediante imágenes y videos de un anuario escolar Que Ovidio Guzmán pudo haber permanecido en el colegio por lo menos 4 o 5 años de sus estudios básicos Desde segundo hasta sexto de primaria Una mañana del 2001, el hijo del Capo dejó de llegar al colegio que tenía como nombre Seika Inesperadamente y bajo ninguna explicación previa Ovidio ya no formaba parte de la institución Algunos alumnos ya egresados del colegio cuentan que la dimisión del alumno Guzmán Fue a causa de una problemática que tuvieron los tutores y padres de familia con la madre de Ovidio Guzmán En el proceso de finalización de un ciclo escolar Los padres se preparaban para un viaje a Disney Que realizaría todo el salón con el motivo de llevar a los niños a conocer Disneyland Un parque temático atractivo situado en varias partes del mundo En donde se encuentran cientos de atracciones para cualquier tipo de edad La reunión para mandar a los chicos a Disney se llevó a cabo Pero la familia Guzmán López no figuraba en la lista de los invitados Por alguna razón, la madre del Capo se enteró E insistió en que Ovidio fuese al viaje Los padres de familia dieron vueltas al asunto y no argumentaron ninguna respuesta válida Y después de regresar al nuevo ciclo El joven Ovidio no se encontraba en el aula para recibir clases Aunque estos son testimonios reales de personas que estudiaron y convidieron con la familia Guzmán Realmente difiero del por qué Ovidio dejó de asistir a clases Recordemos que Ovidio era el hijo de uno de los capos Que en ese entonces se posicionaba a la par de los más grandes Y que tanto él como su familia no podía estar residiendo en un mismo lugar Incluso otras personas argumentan y se inclinan a cosas un poco más banales Pero que en cierto tiempo tendrían un poco más de sentido Como el hecho de que el señor Ovidio estuviese organizado O estuviese preparándose para ser parte de la empresa de su padre Forjándose desde pequeño como uno de los líderes y cabecillas del cartel Y negocio de su padre Joaquín Guzmán Pero bueno, nada contundente Lo que sí es cierto y verídico es que después del 2001 Poco o nada se sabía de la existencia de aquel hijo del capo Las personas aún seguían impactadas por el hecho de que Joaquín se escapase de Puente Grande Uno de los penales en donde forjó su primer encuentro con las cámaras Su identidad y por supuesto haría historia con la fuga de un penal de máxima seguridad En cuestión de tiempos, el mundo escucharía de nuevo el apellido Guzmán En otra saña increíble de parte del capo de Vallaguato Pero para eso, faltaba un poco más de tiempo Los 2000s, Year 2K, YK2 Es sin duda una década poco visible y memorativa para los mexicanos Y es que después de dejar a México en quiebra Con antiguos expresidentes como Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari México se recuperaba con una deuda metiéndose a otra Pero esta vez, ya no solo sería el dinero el que perdería Sino también privilegios y libertades con el tío Sam Sin embargo, en el mundo en la *** no todo se veía mal Los nativos de Culiacán acogían al Chapo Guzmán como en casa Y el cartel hacía obras de caridad para las personas de Vallaguato Culiacán y sus alrededores Poco a poco la gente se fue enterando de la existencia y presencia de los chapitos Que si bien no tenían por ahora ningún cargo en la empresa Ellos eran los hijos del capo más importante del país Según locales, los chapitos siempre se mantenían unidos Y era común verlos en autos de marca o modificados Antros y lugares de fiestas en las zonas más lujosas de la ciudad Acompañados de personas importantes y mujeres hermosas Claro, algunos mantenían un perfil más reservado que otros Primero fue la presencia de Alfredo Luego Iván Después Edgar Y por último El ratón El ratón es el apodo por el cual responde Ovidio Guzmán Cada capo regularmente cuenta con un apodo Y los que no es porque ya tienen muy marcado su nombre Un ejemplo claro en esto puede ser Iván Guzmán O el sobrenombre de Edgar Guzmán, el moreno Otro sería el chino Antrax Sobrenombre de José Rodrigo Areche Gagamboa Es común ver en este caso sobrenombres que identifican o definen a las personas Pero tras una larga investigación En el caso de Ovidio No encontraba ningún parentesco en internet Al igual que sus hermanos mantienen bajo perfil Y sus datos o curiosidades Se mantienen muy abajo de la superficie de búsqueda cotidiana En este caso en internet no se encuentra el porqué de su sobrenombre Y de dónde surge este mismo Por esa misma razón acudí con ustedes Porque ni el blog de Narco Ni ninguna otra web informativa Tenía esta respuesta con argumentos sólidos Honestamente me sorprendí demasiado De alguna manera y sin saberlo La mayoría de ustedes coincidía que se trataba de dos cosas en particular Una por el aspecto físico Y dos por el parentesco inigualable a su padre Me refiero a lo ágil, inteligente, casi imperceptible, audaz Y muy tenaz a la hora de no ser atrapado Cabe recalcar que según ustedes El sobrenombre no es otorgado por un grupo criminal Ni mucho menos por su círculo allegado al capo Se trata de las diferentes entidades gubernamentales Que han querido atrapar a este capo Y que por algún motivo se les ha escapado Y nunca lo han atrapado Y no, este apodo no se le adjudica tras su primera aparición en cámara Según los documentos del Departamento de Tesoros de los Estados Unidos Desde el 2009 se conocía que el capo portaba este sobrenombre Todos estos aspectos llegan a ser la suma perfecta para un capo Y la fuga del siglo ¿No lo creen? Y es que tras analizarlo Todo cobra un poco más de sentido Después de casi 8 años de no saber nada del ratón En el 2009 Ovidio Guzmán ya era conocido en los Estados Unidos Por la DEA y el gobierno americano A sus 19 años de vida Y junto a sus hermanos Los chapitos tenían un nuevo expediente a su nombre Y es que el gobierno americano aseguraba Que los Guzmán ya eran parte del negocio de su padre Sin embargo No fue hasta el 5 de agosto del 2012 En donde finalmente Ovidio fue anexado a la lista de nacionales especialmente designados En la cual sería juzgado con la ley Kingpin Una ley que invalida tus pasaportes Dinero nacional invertido en los Estados Unidos Ingresos en cuentas americanas Y por supuesto Te prohíbe el hacer o tener contacto con alguna empresa Que se maneje con las leyes y normas americanas Es decir Una vez te encuentras en esta lista Pierdes derecho a casi todo lo que un extranjero pudiese pedir El hecho de aparecer en esta lista No era lo más relevante en ese momento Lo realmente importante Era que por primera vez El rostro de Ovidio Guzmán Había sido revelado La imagen que había sacado El departamento de tesoros de los Estados Unidos Se trataba de las personas claves Para el cartel de Sinaloa Cabecillas de Joaquín el Chapo Guzmán En ella aparecen personajes como Iván Y Ovidio Guzmán Entre otros más Quiero suponer que se trataba de las imágenes más recientes de ese entonces Puesto que la imagen de Joaquín e Iván Son muy particulares La imagen otorgada al capo de México Se trataba de una foto muy conocida En donde el capo se encuentra sosteniendo un bebé Con una gorra y camisa blanca Un atuendo que era realmente particular del Chapo Guzmán E Iván Guzmán Contaba con una foto del día de su arresto Ocurrido en el 2005 Justo cuatro años atrás Antes de ingresar en la lista Y mientras tanto la imagen de Ovidio No tenía una fecha exacta Ni mucho menos Se podría saber con cuántos años contaba el capo en esa imagen Es decir Lo que la DEA afirma sutilmente Es que Ovidio formaba parte Y era una pieza importante en el cartel de Sinaloa A su tan corta edad Y en principio no suele ser tan ilógico En algunos otros casos Estos acontecimientos han ocurrido Un ejemplo bastante claro puede ser Raúl Mesa Torres El mini 6 Y otros más que inician a muy corta edad en el mundo del narcotráfico En la etapa de su adolescencia Se desconocen varios aspectos Fueron años en los que seguramente Ovidio Guzmán Estuvo en un entorno pacífico y seguro Se sabe que la mayoría de los hijos del capo estudiaron Y terminaron sus estudios con carreras universitarias Aunque no se conoce quiénes son Podemos deducir que Ovidio quizás sí sea uno de ellos Por los aspectos que tocaremos más adelante Si bien solo se tiene esta información sobre esta etapa de Ovidio Aquí tenemos algunas fotos inéditas del capo Que nos dejan ver cómo era su vida antes del 17 de octubre del 2019 El día que paralizó a México Les dejo como acertijo saber con cuánta edad contaba el hijo del capo Si quieres saberlo déjamelo en los comentarios Adiós 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 Gracias por ver el video.